Pues, amigas, amigos, para vivir y ser mejor cada día, no te rindas. Cuando las cosas vayan mal, como a veces suele suceder, cuando el camino se ponga cuesta arriba, cuando tus recursos mingüen y las deudas suban, cuando al querer sonreír debas ahogar las lágrimas, cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa, si te urge, pero no te rindas. La vida es rara, con sus idas y sus venidas, donde las contradicciones son el pan de cada día, y si el fracaso, entonces llama a tu puerta y te invita a mirar hacia atrás, no le des entrada, lucha, mira hacia adelante y no te rindas. Por eso, amiga, amigo, decidete a luchar sin tregua, porque, en verdad, cuando todo empeora, el que es valiente no se rinde. Así es que, no te rindas, lucha, 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 no te rindas.